muy buena gente bienvenidos a hoy en medieval bienvenidos un día más aquí a esta maravillosa a esta maravillosa almería herrería campanario como queramos llamarlo hoy lo vamos a terminar ya vamos a completar vamos a dar los detalles los remates vamos a dejarlo ya listo y acomodado para el personal correspondiente al que tenemos que asignar aquí a esta herrería no vamos y dar sus faenas correspondientes sobre todo todo vamos a dejarlo ya hoy listo vale empezaremos bueno empezaremos tenemos que terminar tenemos que terminar evidentemente hacer otra planta más para arriba me gustaría hacer otra más pero qué pasa que se haga otra más va a quedar esto más alto que esto de aquí más o menos no sé si dejarlo así o aquí darle darle una subida más al castillo que el castillo también lo tenemos que terminar lo que sí que voy a hacer va a ser aquí hay un hueco acá hay un hueco porque hay un hueco aquí vamos a taparlo ahora que lo hemos visto vamos a ir tapando los los problemas los defectos que veamos por aquí vale entonces vamos a dedicarnos a la herrería que me me lío me voy me voy y me voy entonces vamos a darle yo le voy a dar otra más le voy a dar a otra otra altura más vale entonces lo voy a hacer es tenemos la escalera por aquí esta escalera así no y vamos a poner otra escalera otra escalera vamos a ponerla la podría haber hecho de madera por haber ahorrado material pero al final la tontería o hacerla así que está bastante bien la continuidad la vamos a hacer así queda bastante bien vale esto por un lado vamos a poner todo esto a ver para que se vea bien ahí está hay materiales suficiente compremos hicimos un viajecito hacia un asentamiento y compremos bastante caliza porque ya tengo tantas cosas que voy a cambiarlo por recursos me es mucho más rápido de hecho deberíamos de mandar una caravana ya también podríamos mandar una caravana y quitarnos algo de algo de recursos no esto está muy lejos está muy lejos y son hostiles y son hostiles no sé lo que nos pueden ofrecer este permanentemente hostiles o sea no sé qué nos vamos a encontrar y este está más cerquita este de aquí también bueno podemos ir aquí por cambiar vamos a montar la caravana y vamos a mandar a jorge vamos a mandar a un par a un par de protectores por si acaso molaría los asaltos a las caravanas estarían muy bien los asaltos a las caravanas bien asaltos que se hubiera una como una mini una mini batalla por él por el botín no estaría guapo entonces vale lo que sí que vamos a llevar van a ser muchos animales de carga vale esto tenemos aquí más más animales de carga vale 1070 yo creo con 1070 yo lo hago más de más que suficiente unos 1300 kilos y vamos a quitarlo pues evidentemente lo que más recursos tenemos no carbón ni de coña cargos se nos está agotando eso sí el carbón se nos está agotando vamos a tener que empezar a a ver a picar oa cenizas tenemos 14.000 cenizas pues nos vamos a quitar unas pocas no cuando vamos con tantas vamos a quitar unas mil de momento y eso de el carbón vamos a tener que buscar una vamos a tener que hacer una fuente de madera para para producir carbón nos hemos quedado sin carbón y lo que sí nos vamos a quitar va a ser mucho material aquí está de hierro de hierro tenemos un montonazo tenemos un montón vamos y ya fijaros ya fijaros ya el hierro como como se nos ha se nos ha subido de peso pesa mucho y y ya está con 5000 de hierro de lo que más tenemos es bastante hierro necesitamos suministros de comida los ministros de comida que podemos llevarnos de suministros de comida o carne cruda no pero carne cruda no es no es suficiente a ver tenemos por aquí cenizas cebada aquí comida factuosa de esta que está así que sí que nos viene comida para animales vale ahí está la comida factuosa vamos a quitar comida para animales tenemos bien demasiado amigo a 4000 ahí lo justo y necesario ni más ni menos y arreando hacemos el viaje y nos vamos a quitar hierro un poquito hierro vamos muy muy sobra de hierro y es una cosa que nos vamos a ir quitando poco a poco vale entonces lo dicho me gustaría me gustaría a ver poner aquí no sé si se va a poder poner porque está en un ángulo bastante feo te aquí luz 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 y estas son de madera estas son de caliza y estas son de hierro voy a poner de hierro porque es lo que hablamos nuestro nuestro pueblo va muy bien de suministro de hierro fijaros aquí que no nos lo puede poner inaccesible esto es lo malo esto es lo malo esto es lo malo entonces claro cómo hacemos para que sea accesible vale porque ahora sí que no sé si poniendo una escalera aquí vale aquí lo hará accesible o poniendo una escalera aquí dentro aquí dentro una escalera aquí dentro así no sé si ahí lo hará accesible justamente aquí no lo sé que se suba aquí y de aquí lo pueda poner tampoco lo sé vamos a probar con una escalera pero claro es que me gustaría colocarlo me gustaría colocarlo aquí y aquí también me gustaría colocarlo pero va a ser va a ser difícil ponerlo aquí va a ser muy difícil gente colocarlo ahí pero bueno vamos a intentar vamos a intentar vamos a intentar deberemos creo que lo debemos haber colocado al principio pero es que esto le dará un toque de iluminación bastante chula y va a estar va a estar complicadete va a estar complicadete también podemos probar de ponerle una escalera a ver desde aquí vale y que se suba y que se suba hasta aquí y pueda ponerlo vale la escalera está poniendo la escalera está poniendo vale esto seguimos para arriba esto sí que le vamos a hacer por lo típico una aquí y otra aquí que van a ser las las ventanas a 22 12 aquí 12 aquí 12 aquí y 12 aquí tabs 12 aquí 12 aquí 12 aquí pero claro si lo hago todo se me va a derrumbar se me va a derrumbar creo yo vamos a tener que ir haciéndolo poco a poco vamos a ir haciéndolo poco a poco no vaya a ser que si me derrumbe la liemos aquí todo lo que hemos levantado que nos cueste en el momento esto ya lo podemos poner vale y esto quedaría quedaría algo que así desde aquí podemos ver como va quedando entonces iremos dándole poco a poco iremos poniéndolo por aquí esas ventanas esas luces son lo que nos va a dar aún sigue siendo inaccesible creo que voy a tener buena escalera de aquí a aquí pero claro esta de aquí esta de aquí como la hago como la pongo como la pongo porque es que no rompiendo el techo este estos dos techos pongo esta aquí esta van a ser muy complicada de poner si rompo el techo no no eso sí que van a ser complicada de poner ahora una escalera aquí no me va a dejar poner tengo aquí tengo aquí objetos pero si la pongo aquí al lado no me deja pero si la pongo aquí al lado me dejará me dejará esta ya no vale esta ya la podemos quitar esta ya la podemos quitar esta no vale y las de aquí vale las de aquí sí pero sigue sigue sin ser inaccesible ¿no? he puesto la escalera al revés que manía tengo con la escalera al revés tío de verdad de verdad si lo pongo hostias pero si la pongo la escalera aquí si la pongo la escalera aquí un momento aquí aquí me llegará aquí ok va a estar ahí va a estar ahí va a estar complicada ahora esto si lo pongo aquí vamos a la velocidad esto si lo pongo aquí no sé si me lo harán pero claro es que sería lo suyo le daría un toque bastante guapo vamos a intentarlo por eso vamos a intentarlo vamos a intentarlo pero sí que en el inicio de la construcción yo creo que cuando se empieza la construcción al inicio hay que pensar estas cosas para dejarlas ya puestas vale el tema por aquí arriba ¿cómo lo llevan? vale vamos a poner suelo lo vamos a poner de madera ahí está esa torre vale esa torre que la vamos a no no la quería de madera no la quería de madera no la quería de madera tío bueno claro me señalara me señalara no 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 a ver un momento de madera no lo puedo modificar a caliza no puede el edificio tan lejos de la sustra estable vale aquí en principio no me deja no me deja porque me pide esto vale pero si te cojo y te cojo y te hago esto nada me lo señalas todo nada 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 no no vale pues lo quitamos en un momentito que no cuesta nada y ahora le ponemos todo de están durmiendo nos da tiempo eh joder joder esto es lo que me cabrea ahora eh esto es lo que me cabrea el tener que seleccionarlo y luego no te deje no te deje quitarlo porque has marcado otra cosita eso me da me da vamos por aquí por aquí por aquí esto también suelo 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 vale con esto yo creo que es suficiente aquí lo quitamos vale y ahora si que lo ponemos de de ladrillos ahí está vale ahora sí ahora sí ¿por qué? porque quiero terminarlo aquí con una columna otra columna otra columna aquí y otra columna aquí vamos a meterle un arco arco de arcilla por aquí 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 y por aquí vale y ahora sí que le voy a meter un techo que le dé contraste de arcilla también y lo vamos a orientar hacia aquí hacia aquí vale esto algo así algo así vale ya veis que bueno ya el edificio le hemos quitado si os acordáis para los que no hayáis visto la serie que por cierto dejar un link al principio del vídeo o si queréis ver la serie completa y no la habéis visto pues para que la veáis y si os acordáis hice aquí una nave industrial que me dejó bastante bastante mosqueado ¿no? por el sentido de que no queda bien parecía es una fábrica parecía una fábrica y en tiempo medieval es una como que no quedaba nada bien entonces decidí pues tirarlo abajo y y bueno hacerla un poquito más amplia ya que ya que aquí se va a hacer pues todo el tema de la fundición bueno ya lo habéis visto ¿no? ya os lo enseño veis el tema de la fundición esta está aquí ¿vale? la fundición aquí hacen también fabrican pues las herramientas que hacen falta o las armas que hacen falta luego también aquí pusimos mesa para hacer las armaduras y aquí también acabemos completando más el tema este que lo esto lo vamos a hacer siempre porque vamos muy sola a hierro aquí podemos hacer unos espejos de de pared que no tenemos hasta que tengamos yo que sé pues más unos 30 ¿no? 30 vamos dando podemos fundir armas que ya la tenemos puesta pero de momento y aquí pues esta mesa pues no sé podemos seguir haciendo más productos de estos y venderlos en caso de que siempre en caso de que tengamos un exceso y lo venderemos a un precio un poco más caro ¿no? mirad aquí aquí es donde sale el producto final que son las armaduras con sus correspondientes armas ¿veis? aquí están todas las armas que por cierto en esta pared era porque quería poner un foco o sea un punto de luz un punto de luz que lo quiero poner aquí ¿me vas a dejar poner el punto de luz? vale ahí quiero poner un punto de luz porque está muy oscuro si os fijáis y por lo menos que pueda que se pueda ver ¿vale? es como quedaría de armadura vamos está lleno ¿no? pues vamos a seguir poniendo más ahora a ver que lo encuentre porque lo encontré y no sé dónde lo encontré me parece que fue aquí puede ser no aquí no puede ser ni estandarte soportes soporte no letrero nada no sé dónde lo encontré aquí tiene que ser aquí 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 armaduras ¿vale? podemos poner podemos ponerlas mirando hacia allí que se miren hacia allí aquí otro paso más ¿vale? y ya esto se puede venir aquí y podemos incluso en algún asentamiento que le interese vender los artículos no que que nos vayamos en exceso ¿vale? esto sería una cadena de producción por decirlo de alguna manera aunque ya volvemos otra vez a industrializarlo y no son tiempos de industrialización pero bueno no se ve esto se ve así tapadito no sé y en el otro lado pues tienen para recoger todos los materiales necesarios ¿no? para para fabricar sus armas o armaduras ¿vale? y necesitamos cuatro personas para que gestionen todo esto si no recuerdo mal pusimos a 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 más alguien más sé que alguien más pusimos sé que alguien más pero claro no nos dejaba porque hacía mucho frío y no nos dejaba poner a nadie aquí a dormir es normal que por cierto tienen que acabar esto pero ya no sé por qué todavía no lo han terminado entonces en gestionar no ha pasado aquí ah vale que están viajando que susto en gestionar vale hemos dicho que en la herrería en la herrería necesitamos gente competente tenemos aquí a esta jamón que ha venido nuevo vale tiene un 6 de herrería creo que nos nos vendría muy bien para ser nuestro nuestro herrero y cuando no esté de herrero los herreros se van a encargar o de construir o de transportar vale yo creo ahora en construcción cuando tienes un 11 es un buen constructor donde se va a encargar de construir jamón y te vamos a dar una cama te vamos a dar una cama esta cama he dicho que es de Henrik y esta es tuya vale jamón esa es tuya aquí viviréis falta otro más vale entonces tenemos a la herrería a jamón a Henrik y aquí tenemos este está en construcción es un constructor es un constructor pero está viajando 20 en construcción vale pero escúchame construcción 2 y herrería herrería 1 artesanía te quedas en 3 y como hemos dicho tú no porque tú tú no vas a transportar porque tú ya te estás encargando de la construcción vale entonces Jorge ya te hemos encontrado un oficio y te vamos a dar una cama aquí vale y ¿qué más? nos faltan dos más hemos dicho que Jorge 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 aquí está viajando la Jorge aquí Jorge Laina Laina verdad Laina Liana perdón Liana hemos dicho que Liana está en la construcción también en la minería no sé yo mineros podríamos hacer un grupo de mineros especializado pero es que en minería eres en herrería eres una máquina tío en herrería eres una máquina entonces si estás en minería cuando no estés en herrería y estás en minería que también viene bien también viene bien que nuestros herreros sean mineros que nuestros herreros sean mineros vienen bien ya que el mineral la materia prima sale de ahí Liana te voy a dar una cama a ver si te encuentro aquí te voy a dar una cama para ti Liana 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 aquí estás como la cama no puede cambiar de propiedad a ver la cama se puede cambiar la persona está usando ahora está usando el Henry vale vale Jorge esta de jamón esta de Henry vale pues Liana le daremos esa cama y ya tendremos los cuatro los cuatro herreros oficiales uno dos tres y cuatro aquí lo veis luego tenemos un segundo de reserva que es net pero net está en el cultivo está en el cultivo tiene el máximo nivel net tiene el máximo nivel de cultivo yo creo que está muy bien vale ahora ya sí que se podemos asignar Liana vale ya tienes tu camita vale ya tenemos los cuatro herreros vale la escalera está funcionado perfecto va en breve van a van a construirlo o sea que vamos a hacer otra escalera en este lateral de aquí y puede construir tanto este como esta esquina perfecto 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 nos viene cojonudo nos viene cojonudo pero no llega a esa de aquí tío a esa de aquí no llega no llega y si te hago una escalera si te hago una escalera aquí si te hago una escalera aquí aquí ¿podrías? ¿podrías hacérmelo o qué? vale pues funciona esto o sea que ya tenemos aquí las dos de la esquina aquí sí que no sé si va a funcionar ah mira sí aquí ha funcionado gente aquí ha funcionado aquí ha funcionado me ha podido me ha podido poner esta pero no me ha podido poner la otra no me ha podido poner la otra voy a intentar por una escalera lo dicho si funciona en el otro lado pondré una escalera por ahí vale todo hay que hacerlo a través de escaleras es normal en aquella época bueno el andamio el andamio sí que sí que existía ¿no? el andamio no estoy muy seguro yo ahora si el andamio existía en aquella época vale está haciendo la escalera ahí la torre como la llevamos vale la torre la tenemos casi casi subida vale vamos a hacer los ventanales uno dos nos rompemos uno dos rompemos aquí vale vamos a ir dando vamos a ir haciendo ventanitas aquí podemos hacer otro par aquí vamos a quitar esta y esta ahí está y aquí en medio pues ahí lo que podemos poner aquí podemos poner una iluminación aunque no hay campana no tenemos campana pero va a quedar rollo faro podemos hacer un candelabro vamos a poner un candelabro de hierro aquí en todo el medio a ver aquí o incluso podríamos ponerle aquí en las esquinas pero esto sí que va a ser más difícil esto sí que va a ser más difícil montar aquí una escalera le podemos poner una valla en caso de por si por si que se vayan a caer no lo sé si nos dejará pero quedará muy feo estéticamente ya verás ah no queda muy bien ah pues queda muy bien estéticamente vale pues le ponemos un un murito de seguridad vamos a ver si hay que hay que ha accidentado y luego todo se sabe ahí vale y dará un contraste con la caliza y la arcilla bastante guapo vale esto por otro lado vale lo mismo hace tanto frío que no tienen no nos han construido los los recursos están todos durmiendo ahora no nos han construido esto de aquí no sé por qué no sé por qué porque entiendo a ver John priorizar ¿cómo? no priorizar construcción de arcilla están viendo no lo voy a despertar pero no sé cuánto tienen pensado construirme eso ahí no no lo sé no lo sé vale este va quedando así esto sí que me lo esto sí que me lo rompen rápido esto sí que me lo rompen rápido lo rompen rápido pero no lo otro no me lo construyen ni para atrás sinvergüenzillas que sí no sinvergüenzillas a ver aquí esto para acá y esto para acá vale ahora aquí uno dos aquí hemos dicho uno dos y aquí hemos dicho vale vale pues va quedando va quedando bonito ¿no? va quedando bonito ya tenemos la prácticamente la herrería cada para un pueblecito que pensábamos que nos habíamos pasado con la muralla porque pensaba yo que nos habíamos pasado con la muralla pero que va que va o sea es que aún podría haber sido más grande se nos ha quedado pequeño se nos ha quedado pequeño ¿verdad? da la sensación de que se nos ha quedado pequeñito pequeñito mira ya tenemos el techo oye ¿qué pasa con la caravana? ¿no llega la caravana? ¿o qué pasa con la caravana? ¿cuándo piensa llegar la caravana? ¿todavía va por ahí la caravana? ¿en serio? no, que está de vuelta tío hostias está de vuelta me parece que está la caravana de vuelta no le hemos prestado atención no hemos liado con la construcción no le hemos prestado a la caravana atención y voy a ir de vuelta bueno, fuera de cámara ya haré un intercambio haré ese intercambio el del mineral de hierro porque sí que es cierto que necesitamos a todos los constructores posible ahí está este lo vemos aquí este lo vemos aquí vale, ya están terminándolo todo dime, dime que no dime que no dime que no no lo decaliza contraste un poco feo pero bueno bueno bueno, feo tampoco se ve queda, pues mira protegido una altura considerable oye no se habrá roto nada no, no aquí ¿esto qué es? esto sí que está roto habremos puesto una escalera ahí lo de siempre vamos a ponerlo de madera ¿no? ahí está vamos a hacer un repasito sí, ahí pusimos una escalera aquí está bien aquí está todo vale, que esto es la escalera vale, vale vale, vale, vale está todo bien vale, pues ahí se va viendo la cosa vale, falta la ventana se está de aquí que la vamos a a poner en breve aquí una aquí una y aquí otra espero que no se caiga el murito pequeño ¿no? no debería ¿no? ¿o qué? ¿qué me estás haciendo aquí? ah, vale que me la estás levantando vale, vale 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 la lámpara está pendiente tanto de un lado como de otro de esta zona de aquí de esta zona de aquí está prácticamente pendiente gispa tu perro ha muerto ¿por qué? mi perro ha muerto y perro registro murió lentamente estaba aterrado rugió en rabia pero no se tropezó y se tropezó y el ataque gispa pero no dio con el objetivo ¿qué? increíble bueno lo aprovecharemos para comer ¿no? vale pues nada suena mal pero somos unos caníbales aquí ¿eh? para comer animalico no se puede enterrar venga no comer no hombre somos 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 personas transporte urgente pero ¿dónde lo vais a llevar? no debería haber un cementerio de animales tío entrenar los animales por cierto general gestionar no pista general animales domésticos ahí está que tenemos más perros domesticados aquí aquí que todo esto podemos sacar provecho a estos animales que hemos domesticado va la batalla ni de coña no tengo ganas de perder animales vale ya está tenemos pocos perros tenemos pocos perros vale no tengo más perros para domesticar vaca 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 pollo 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 perro vale aquí tenemos un perro que lo estamos domesticando y punto vale vale pues ya está pues es lo que ha pasado supongo que ha sido es que claro los perros no caen en la trampa o ha atacado a algo o a alguien un animal o algo nombre sin liebre o sea yo creo que ha atacado una liebre o algo entiendo no lo sé no lo sé y qué pasa con esto lo que digo yo una cosa cómo lo van a mantener esto encendido material qué material estamos dando sebo y cera sebo y cera de cera tenemos mil y pico 1600 y de sebo leche leche sebo 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 12 12 pues pues nada pues lo dicho todas ahí está de esto vamos a ver si hay más por aquí no si tenemos más por aquí aquí hay más vale hacemos esto y hacemos esto vale todo de esto ahí está ahí está y bueno mira la nevada que está cayendo aquí está cayendo una nevada bastante guapa esto está apagado esto está apagado ahora lo que yo digo es que ponerlo es complicado porque luego cuando se apaga ya no lo pueden recargar ya no lo pueden no lo pueden volver a poner a encender eso es lo malo eso es lo malo quedaría chulo pero claro es que no 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 pueden recargar este estas luces no las pueden recargar a ver si le doy a seleccionario nieve priorizar repostaje no puede ya se ha asignado ah vale sí que lo recargan sí sí que lo recargan vale 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 entonces nada no he dicho nada vale aquí la ventana vamos a meter las ventanas que faltan y prácticamente ya daremos por concluido bueno aquí faltan más ventanas faltan más ventanas por aquí como os he dicho aquí no sí uno dos aquí una y aquí otra uno dos y aquí otra vale y aquí otra y aquí otra y ya tenemos esto la más de chulo y ya tenemos esto prácticamente esto vamos a darle un toque de decoración que se ha quedado ahí esto también lo vamos a ir terminando ya para próximo capítulo creo que lo lo próximo que vamos a ir cerrando también vamos a ir terminando y empezaremos a dar detallitos detallitos o a a dejar un poco los remates ¿no? algunos rematitos por ahí a ver que dónde podemos dejar algunos remates y venga a darle caña ¿no? ok que estáis vale estáis ahí he estado durmiendo ¿no? he estado durmiendo y no estáis durmiendo vosotros en vuestra en la cama ¿qué pasa? ah que ya han venido vaya fracaso el tema de la caravana nos hemos concentrado tanto en el en el tema este que no hemos descuidado de la caravana en serio que aquí no hay ¿y qué pasa con la luz? si aquí pusimos luces ¿no? sí esto está bastante descuidado vale vamos a tener que contratar varias personas simplemente para la atención del pueblo ¿vale? para que no se encienda para asistentes por decirlo de alguna manera vamos a tener que poner asistentes aquí este está en la poda pero tú te vas a transporte no vas a ser como prioritar pero te vas a dedicar a ser asistente de la aldea dustan vas a ser el asistente no vas a tener prácticamente tiempo para nada para nada dustan ¿qué más tenemos escaqueado por aquí? ¿qué más tenemos escaqueado por aquí? este no esto no esto tampoco esto tampoco este tampoco y este de aquí está en minería está en minería pero y veloz me da igual y veloz es un buen carpintero puede aprender buena carpintería pero te voy a convertir en atacar y veloz te voy a a convertir en asistente ¿vale? dos asistentes de momento un ataque un ataque viene un ataque y y gente creo que vamos a ir dejándolo vamos a ir dejándolo por aquí en el ataque pendiente de de a ver qué es lo que pasa ¿vale? y bueno ya tenemos esa esa herrería minería o o o o herrería minería campanario o como queráis llamarlo aquí en medio de del pueblo y bueno la herrería está guapa o sea tiene su tiene está bastante bien yo creo que está bastante bien distribuida todo el tema lo hemos hecho bastante bien y viene bien porque así lo aprovechamos como si fuera de como si fuera un campanario una torre de vigilancia ¿no? la lástima si no se puede poner una campana entonces lo vamos a utilizar como una torre de vigilancia como si fuera una torre de vigilancia que también está muy bien ¿no? aquí dentro del pueblo en caso de que entraran pues se pueden venir a la torre de vigilancia subir aquí arriba pueden atacar de aquí arriba y nada gente espero que que os haya gustado el episodio y nada agradeceros a todos haber llegado hasta esta parte del vídeo y nada deciros que nos veremos pronto gracias